Salió un vato, compadre, bien pedo, güey, de un pinche lo que te guste, un bar de comedia, un sucu-sucu de esos de muchachas, un congalito, güey, lo que tú quieras, güey. Salió el vato y se puso medio pedón y la chingada, agarró el carro, malamente, antes de que nos hagan los haters, es un chiste, tranquilos, ¿verdad? Salió, agarró el pinche carro, y de repente, güey, los conos y la chingada, y los pinches vatos con chalecos naranjas. Venga tú, güey, la peor pesadilla. Bueno, este vato, en su peda, le valió mal. O sea, ni siquiera hizo el intento de bajarse el carro y correr, güey, o hacer alguna pendejada, güey, no sé, güey. Es lo que haría cualquiera, ¿no? Te orillas, y vamos a ver el chingada. Yo tengo un compa que se pasó el asiento de atrás, güey, y se sentó ahí, estaba el vato. Llegaron los polis caminando y, eh, ¿qué pasó? Dijo, no, el vato que venía manejándose fue. A puro pedo era él, güey. Pero pues se la aventó y se jaló, ¿eh? O sea, nomás se llevaron el carro y a él no se lo chingaron. Pero bueno, eso no lo, este, sí, no, porque lo van a agarrar de ti, güey. Bueno, el caso es de que este peda, güey, pues llegó en su peda y llegó hasta donde estaban los tránsitos. Dijo, operativo ante el col, este, tenemos este aparatito, para que le sople y ver cuánto anda, ¿tomó? Y el vato así, volteando a ver el espejo retrovisor y la chingada, el retrovisor y el, 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 el retrovisor y el, 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 el de acá arriba. Sí, 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 tú me, sí, tú, sí, tú, sí, sí. Por eso, ¿pero cuánto tomó? No, 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 espérase, 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 espérase. Dijo, a la madre, espérame, si me está, a la chingada, ya se me está incendiando el tuétano. El tuétanito. Ahí está, ahí está por acá. Oye, pues total, no, que tomó, sí, sí, tú me hagan un pie. Dijo, bueno, pues, no, pues, no, ni le sople aquí. Dijo, no, güey. Toma agua cariana, por eso. A ver, a ver, nomás, nomás donde dijiste que le iba a soplar, güey. Me dio asco, güey, a madre. Dijo, a la madre, dijo. ¿Y luego qué? ¿Cómo le hacemos? Y saca el vato uno de doscientos. Doscientón, dijo, sí, 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 pero póngalo ahí entre la, en la carpeta, en la chingada, y va. Le da los doscientos bolas y se va, güey. De más adelantito, otra. Sí. En casa, su madre, güey. Y lo va, el pinche danza. Operativo ante el col, dijo, otra vez, hijo de su pinche madre. Dijo, no, pues, vengo bien mamado, güey. Vengo bien mamado, la verdad, güey. Al chilele, como va, güey. Yo no le voy a soplar, ni nada. Ahí te voy a dar doscientos bolas. Ah, sí, pero échalos acá. Y seguía, y otra, güey. Su puta madre. Dijo, bueno, pues, qué pedo, güey. Oye, vosotros doscientos. Y así, compadre, como tres veces más, güey. Otra. Manzanico. Y otra, hijo de su perra madre. Hasta que ya llegó y le dijo, oye, compi, no, no, manchen, güey. O sea, qué pedo. Yo no sé qué está pasando, pero son chingaderas porque yo, o sea, yo ya porté, güey. Son, son chingaderas. Y se le acerca el tránsito y dijo, mire, compi, deme quinientos bolas y lo saco de la rotondita. No hay nada. 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 Le equivocado. Todo el tránsito. Usted es regular. No hay nada. No hay nada. Gracias.